Ha llegado el verano, el mejor momento para abrir cajas y os recomiendo hacerlo en GoSkin. Abrir cajas te da la oportunidad de ganar skins totalmente gratis, participar en sus sorteos y además cuenta con el sistema Probably Fair que la hace 100% transparente. Encima puedes hacer contratos y upgrades, consigue un 10% esta en vuestro depósito con mi código de la descripción. Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Como cada miércoles vamos a abrir cajas, o no, porque vamos a abrir cápsulas buscando la pegatina de 6.000 euros. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo y vamos a ver si tenemos suerte. ¡Let's go! Y vamos al lío chicos y chicas, hoy os traigo 29 cápsulas, no he podido traer la 30 porque me he quedado sin dinero. Pero igualmente chicos y chicas, cada una cuesta, atención, 18 euros, 20 dólares cada una. Y cuestan tan caras chicos y chicas porque las pegatinas doradas se han disparado. Evidentemente las que buscamos son la de los mejores jugadores, pero en este caso la pegatina de los 6.000 euros chicos y chicas es esta de aquí. De simple, yo os soy sincero, alguna pegatina dorada me haría muy muy feliz. Vamos a ver si tenemos suerte, porque os recuerdo que yo y las cápsulas no nos solemos llevar muy bien. Creo recordar que nunca me ha salido una dorada, al menos en vídeo nunca ha ocurrido. Ojalá hoy sea el día. Hay jugadores increíbles, al ser de 2017 están por ejemplo los equipos con roster históricos. ¡Ay! Ya pasa la primera al lado, fijaros, tenemos a Guardian. Pero para que os hagáis más una idea, en SK donde estaba Fallen con Taco, con Cera. Como veis aquí, por ejemplo, Magix en este caso estaba en el equipo de North, si no me equivoco. Nico con Face, o sea, ahí la verdad que pegatinas que ya no se puede conseguir más porque mucha gente ha cambiado de roster. Así que vamos a ver si es posible. Nos toca MSL, no es la mejor pegatina de la historia. Pero bueno chicos y chicas, como siempre, si queréis aperturas tan tan diversas como os estoy trayendo últimamente, reventad el botón de like y nos acaba de tocar simple. Vamos a ver cuánto vale la pegatina normal, ¿vale? 12 euros. O sea, la pegatina normal de simple vale casi tanto como la cápsula. Cosa que la verdad me está haciendo feliz. Porque al menos no nos vamos a estampar. Tenemos la de Magix, en este caso, reflectante. Nosotros buscamos la dorada. Tenemos 29 oportunidades. Está muy bien. Nos acaba de tocar la de Flusa, señor Buck. Que aquí la verdad puso la firma más complicada de la historia, vamos a decir. Y vosotros, ¿cómo os ha ido las cápsulas? ¿Habéis tenido suerte? ¿No habéis tenido tanta suerte? Decídmelo en los comentarios, por favor. Pero eso sí, de momento no me están saliendo. Bueno, rosas aquí no había, por lo que veo. Porque las rosas esas que tenían el relieve este, la verdad que no me gustaban mucho. Yo prefiero, la verdad, las holográficas. Y fijaros, All of Meister con Fnatic. Vamos a ver cuánto vale el jugador de Sweat. Bueno, un euro. Un euro. Una leyenda, por favor. Bueno, en fin. Nos acaba de tocar. Esta, si no me equivoco, era la de Eduard. Hostia puta, qué firma tenía. Jugador que, si no me equivoco, ya está retirado. Es que estamos hablando que esta cápsula es de 2017. Hablando de retirados, otro que tal baila Zeus en este caso en el equipo de Gambit. Bueno, si no me equivoco, ese fue el evento en el cual consiguieron ganar su Major hace cuatro años. Y aún, chicos y chicas, estamos esperando para ver dónde se va a celebrar el Major. Yo de corazón espero que se resuelva todo cuanto antes, porque os recuerdo que sería, si no me equivoco, a finales de noviembre, principios de diciembre, el primer Major presencial en dos años. Porque el año pasado, os recuerdo, que yo iba a volar a Brasil y hubo una pandemia. Pandemia que aún sigue existiendo, espero de corazón que todos vosotros estéis bien, chicos y chicas. Y, como digo, pues a tomar por culo los eventos. Se celebró el primero, que fue esa I.M. de Colón, en la cual ganó el equipo de Navi y poco más desde entonces. Primer evento presencial. Y el segundo, si no me equivoco, sería el Major, mi amigo, otra leyenda. Aquí está también la pegatina de Virtus.pro, ni me había dado cuenta. Pasabíceps. ¿Habéis visto pasabíceps lo que ha hecho? Ha hecho un... ¡Oh! ¡Vale! ¡Me sirve! ¡Me sirve! Confi, no es el mejor jugador de la historia. Ni de lejos. Vamos a ver. ¿La apertura me ha costado? Pues si no me equivoco, vas a ponerla a 20. No me ha costado 20k, casi una me ha costado 18k, pero 20 por 3. Unos 550€ que vamos a poner que me ha costado. ¿Cuánto cuesta la de Confi? 197, la última vendida. La última y no se ha vendido más, ¿no? Bueno, la máxima ha sido 236. Primera pegatina durada que me toca, chicos y chicas. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué alegría! ¡Qué alegría! Que yo pensaba que en este vídeo me iba a comer una poronga, pero así de grande. Y no me la he comido, gracias al señor. ¡Por Dios! ¡Qué alegría! Me acabo de... ¡Ay! No he visto cuál era. ¿Cámara lenta, editor? ¿Cámara lenta? Yo no sé cuál va a ser, pero ya me diréis... Bueno, pon ahí, debajo del nombrecito. Ya me diréis que ha sido una pérdida muy grande. Bueno, de nuevo a Edward. En este caso, reflectante. Nos quedan tres, seis, ocho cápsulas. A ver si entra otra dorada así de rebote. Bueno, nos vuelve a tocar Zeus. Y bueno, como estaba diciendo, pasa bíceps que ha hecho una... Como un campamento, en este caso, para gamers. Pero no es básicamente, oye, venga, os voy a enseñar a jugar contra el stake y tal. Lo ha mezclado con ejercicio. Lo ha mezclado con hobbies suyos que son súper saludables. Buena alimentación también y tal. Y la verdad es que me ha parecido un campamento excepcional. Porque normalmente pasa mucho, ¿no? Que se relaciona la gente que juega videojuegos con hábitos no muy saludables. De hecho, yo no sé, mejor ejemplo de la historia. Pero lo que hace pasa de juntar, pues eso, ¿no? La lucha, comer bien. Mira, flusa reflectante. ¿Vas a ver cuánto vale flusa reflectante? Y hacerlo en un campamento me parece una idea increíble. Además, con torneos y tal. Ojalá, yo cuando era pequeño, me hubiese pasado algo parecido. Yo creo que solo he ido a un campamento en mi vida. Y del 1 al 10, eché de menos las consolas de un 10. Pero claro, ahí es como tienes tu puto hobby mientras haces cosas, te mueves. Eso es lo que hay que hacer con... Imaginaros. A mí me dices, vas a un campamento a jugar videojuegos. O sea, jugar a fútbol. A... Yo qué sé. También aprender a comer masano y tal. Sería la puta cosa. En fin, chicos y chicas. Repaso. Nos han salido muchas reflectantes. Yo creo que me habrá salido más o menos la mitad de lo que he invertido. Cosa que, la verdad, no es la mejor apertura de la historia. Pero al menos no hemos palmado porque hemos sacado nuestra primera pegatina dorada. La guardaré, supongo. Que suba de precio y así recupero. En fin, chicos y chicas. ¿Qué os ha parecido el vídeo? Si queréis más vídeos de ese estilo, por favor, reventad el botón de like. No olvidéis suscribiros. Y nosotros nos vemos mañana con mucho más. Un saludo. Y hasta la próxima. ¡Chau, chau!